¡Qué lindo es toda la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué lindo es todo confuso y placer a felicitarme! ¡Que viva el pueblo así, más que el otro la flore! ¡Que viva la vida del bautismo, cantarán los ruines, señores! ¡Qué lindo es todo el día que amaneció! ¡Qué lindo es todo el día que amaneció! ¡Qué lindo es todo el momento en que vengo a bajarme en el corazón! ¡Qué lindo es todo el día que amaneció! Una es para saludar en él, y otra es para decir adiós. Hola, los cuatro palomas, hoy toditas las ciudades. Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades.